Tírate la plena, tírate la plena Dale, dale Dale, que estoy grabando Pero como queda Vamos, vamos Vamos, vamos los pasos Vamos los pasos, vamos los pasos Llegaron los poseadores a repartir cantazos Sí señores Llegaron, abran pasos Llegaron los poseadores a repartir cantazos Abran pasos Dale, dale Abran pasos Llegaron los poseadores a repartir cantazos Sí señores Para ir a la mayoría Para ir a la mayoría Para los gobernadores Algo al pick y cantando Para ir a la mayoría Para la mayoría Para los gobernadores Algo al pick y cantando